¿Qué tal se raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más el día de hoy andamos en la subasta de Copar aquí en Houston, Texas y vinimos a revisar un vehículo aquí en Estados Unidos, casi la gente no los quiere, no los busca es por eso que tienden a irse bastante baratos aquí en la subasta, así es que vamos a comenzar estamos hablando de un Jetta Raza, estos vehículos, todo lo que es Volkswagen aquí casi no se vende en Estados Unidos la razón, no sé, mucha gente dice que porque no son buenos, no son confiables otros dicen que porque las partes están muy caras y no son fáciles de conseguir sea el motivo que sea Raza, yo creo que son unos bonitos vehículos mi primer vehículo aquí en Estados Unidos fue un Jetta 2002 me parece un vehículo que sí me dio un poquito de problemas, pero al final del día lo disfrutaba mucho ya que son muy cómodos de manejar, algo que puedo notar es que la luz de neblina la tiene quebrada pero la razón principal porque este vehículo está aquí en la subasta, porque tiene problemas mecánicos vamos a tratar de revisarlo, las llantas ya no sirven o este vehículo no le han dado buen mantenimiento o ya tiene mucho tiempo aquí en la subasta en el sol, porque la llanta, lo que es la rodada no se mira tan mal pero ya se mira bastante reseca, entonces eso sí, recuerden Raza, hay que tener los vehículos muy bien mantenidos hay que darles buen mantenimiento, una de las cosas muy importantes para mí son las llantas hay que darle un buen mantenimiento, el bumper está un poquito caído del lado izquierdo hay que asegurarlo, hay que ver cuál es el problema porque está abierto la llanta sigue igual, de este lado está bastante reseca como les mencioné, este vehículo está aquí por problemas mecánicos, tiene 156 mil millas pero lo importante de esto es que no es gasolina Raza, es de diésel este vehículo asientos de piel muy bonitos, que ya tiene sus años, lo que es el cuero va a estar un poquito desgastado esto se lo mandas a un tapicero y te deja el vehículo como si nada tiene su pantallita, incluso por aquí tiene la llave solamente una llave tiene el techo se mira como que le quitaron la luz de trasera, ahorita la vamos a revisar tiene su quemacocos, un poquito sucio lo que es el techo pero eso no es un problema, eso se manda a limpiar y queda como si nada en la parte trasera también está relativamente limpio, obviamente pequeñas basuritas pero nada grave tiene el cobertor de lo que era el volante tiene su tapete también estos vehículos se limpian bastante bonito creo que es uno de mis colores favoritos por los interiores las puertas también se miran bastante bien bonitas, traen por aquí su bocinita son las ventanas automáticas por supuesto vamos a revisar la llanta está un poquito sucia pero también está dañada así es que definitivamente aquí vamos a ponerle de estimado unos 400 dólares de llantas igual puedes poner unas llantas buenas por unos 400 dólares si le quieres poner aseguranza a las llantas obviamente se va a subir un poquito más probablemente unos 500 el bumper trasero tiene unos pequeños daños que se le ha caído la pintura pero pues esto no tendrías que gastar más que repararlo no tienes que comprar bumper las luces están en buen estado y llanta también como le acabo de mencionar hay que comprar la nueva del lado derecho asientos están los cintos están bien el del lado del sofer también ahora si huele un poquito feo no lo voy a mentir como que fumaban en este vehículo y realmente cuando fuman eso es un olor que está bastante fuerte hay que quitárselo lo más rápido que sea posible le puedes poner una OSU machine un día un día y medio dos días depende de lo que tú quieras le sacas todos los asientos carpeta los lavas lo limpias a detalle ya que todo lo vas a tener afuera o algo que no me había dado cuenta se prende de botón ya no es llave miren la llave pero otra llave probablemente es para abrir las puertas en una ocasión ya por ahí reparamos uno y son un poquito complejos de trabajar pero se puede trabajar vamos a revisar quiero revisar el motor y más o menos darnos una idea que es lo que podría ser yo no sé nada de motores de diésel así es que les voy a enseñar para los que son expertos miren cual pudiera ser el daño en este vehículo muy importante raza cuando vengan a revisar a la subasta estos vehículos tienen mucho tiempo aquí no le metan la mano sin ver en el cofre siempre revisen porque puede haber un animalito pudiera picar o algo siempre hay que tener mucho cuidado como les mencioné es de diésel raza y les soy honesto no entiendo nada de lo que es el diésel pero vamos a ver si podemos revisar o ver que es lo que tiene y he mirado que estos vehículos tienen muchos problemas con el coolant y es que vamos a ver si es uno de ellos este no este tiene tiene bien coolant lo que si yo noto es que por aquí tiene bastante aceite o diésel huele a diésel si huele a diésel definitivamente miren huele bastante a diésel lavanda se mira que necesita que la reemplaces también por aquí aquí trae un plástico no se si esta quebrado no esta bien puesto me estoy quedando un poquito callado porque estoy tratando de revisar tratar de entender como funciona aunque no tengo nada de experiencia pero mas o menos para que ustedes se den la idea también por acá yo miro como que es aceite en la parte de abajo no se probablemente sufren del balco de gas que de estos vehículos con diésel la verdad no se hay muy poco espacio para poder trabajar o poder analizar este vehículo los ventiladores se miran bien se miran que dan vueltas sin problemas por aquí lo voy a dar vueltas si me imagino que es igual que la gasolina aquel es el del motor y este es el del aire el del aire acondicionado realmente es lo único que yo veo raza si alguien de ustedes es experto o saben de que sufren estos vehículos déjenmelo saber porque definitivamente sé que este vehículo se vio bastante barato tiene bastantes millas pero como les mencioné para un diésel me han dicho que son muy pero muy pocas millas entonces sé que este vehículo se va a ir por mil quinientos dos mil dólares en la subasta incluso está un poco menos la gente no los quiere y si no quieren los de gasolina mucho menos van a querer uno de diésel que para llevarlo el mecánico es totalmente diferente y sé que las partes los componentes y todo lo que incluye un motor de diésel es bastante caro así es que la gente no lo va a querer sé que se vio muy barato déjenmelo aquí en los comentarios ustedes cuánto creen que este vehículo se va a ir trae interior trae interior negro me llama la atención trae quemacocos se prende de botón vamos a revisar si trae cámara no este no trae cámara pero igual sigue estando muy bonito hoy en día hay muchísimas cámaras aftermarket que le puedes poner a este vehículo y se puede ver súper bonito una buena limpiadita le pones la oso machine listo tienes un buen vehículo especialmente si tú le entiendes a la mecánica del diésel podría ser una buena oferta para ti si lo compras por dos mil dólares mil quinientos mil dólares tendrías un buen vehículo para bastante tiempo hoy no me traje mi cargador de batería sino definitivamente hubiera tratado de encenderlo para ver si siquiera enciende la información que nos da Copa es que dice que enciende pero no se conduce entonces pudiera ser que es algo súper pequeño algo que estoy notando ahorita que estoy aquí es que este plástico lo tiene lo tiene un poco abajo le hace falta un plástico porque ahí puedo ver lo que es el condensador del aire lo que es la bolsa la computadora de las bolsas de aire pero igual hubiera estado bien que lo hubiera tratado de encender ya debido al tiempo que tenemos no me va a dar tiempo de agarrar mi cargador de batería pero definitivamente está para en unas cuantas semanas cuando regrese a revisar vehículos voy a venir por ahí lo voy a tener a la lista voy a tratar de encenderlo y voy a ver si les puedo dar más información sobre este vehículo porque sé que más de uno de ustedes va a estar interesados en esta etiqueta 2013 diesel aquí en la subasta de copa ahora antes de que nos vayamos raza muchos me han estado preguntando de qué pasó con las otras camionetas y les quería hablar rápido estuvimos muy interesados en apostarle en la Tacoma 2000 en la Tacoma Roja no recuerdo el año le apostamos hasta 27 mil dólares desafortunadamente no la ganamos ya que se fue en 29 o en 30 mil dólares la subasta empezó desde los 16 mil dólares y mi cliente le apostó 11 mil dólares más desafortunadamente no se pudo ganar yo siempre lo he dicho siempre hay que buscar una buena oferta porque esa ya no era una super oferta ya estaba demasiado elevado el precio y por lo que fuera por la Frontier también se fue bastante cara se fue me parece que cerca de los 30 mil dólares así es que bastante caro pero siguen habiendo mucho más vehículos mucho más ofertas que pudiéramos comprar en la subasta raza que sin más por lo momento raza me voy a despedir nos vemos en un siguiente video con un proyecto nuevo